Juan echó el ojo a Lucía saliendo de geografía El instituto era el cielo, ella un ángel que pasó Y gracias a dos amigos que hicieron de celestinos En zona 4 comienza esta historia de amor Y luego el día a día creyó en Juan y en Lucía Lulú, radiografías, trenes de cercanía Y yo que te hablo tanto y nunca te he dicho cuánto te quería Años con cientos de casos, trenes que van con retraso Bebiando del mismo vaso, brillando bajo el sol Años de mil cigarrillos de chocolates prohibidos Y el gordo de perdidos en el televisor Comprar tecnología, comer mil chucherías Sacar a la perrita sus dos veces al día Lidiando la distancia con sushi japonés en abundancia Música Y luego el día a día creyó en Juan y en Lucía Lulú, radiografías, trenes de cercanía Y yo que te hablo tanto y nunca te he dicho cuánto te quería Comprar tecnología, comer mil chucherías Sacar a la perrita sus dos veces al día Lidiando la distancia con sushi japonés en abundancia Música A veces te da la vida Alguien que quieres y admiras Que bien sientas ser la amiga de mi hermana menor Música 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 Música